¡Sambulú! ¡Oh, Dios mío! Te enrachaste desde el 31, ¿cierto? Un poquiticos. Un poquiticos. ¿Y por qué te vieron tirados en las esquinas? Bueno, igual esteño va a ser nuestro. ¡Sí! Esteño vamos a rumbear más. ¡Sí! ¡Ya sé cómo bailar reggaeton! Esteño vamos a conseguir mujeres mío, bonitas, hermosas. Sí, porque ya superé a ese cartílagos amariciosos de la puti. Bueno, yo también tuve algo con ella, ahora que me acuerdo. ¡No me sorprendes! ¡Ella es como las papitas de cien! ¿Cómo así? ¡Completamente baratas! ¡Con ellas no pasas nada! ¡Mi tóco! ¡Tu bizcochito! ¿Quién tú eres? ¿Quién es esa camioneta? Minimas fue el viejito hasta las salsas Sabrosa Ay, 2021 empezamos mal Oye, ¿se cuento era el billete? Así que yo soy una papita Oye, Gru Ahora soy una papita Yo no tengo la culpa de que tú seas tan regalada Uy, no Yo no tengo la culpa de que tú calientes la comida Y no te la comas ¡Eso no es verdad! ¿Por qué crees que te dejó Carla, Daniela, la flacuchenta de Wesney y yo? Para todos tienen sentidos Ey, no importa lo que digas porque ya te besamos Y es besada ¡No hay! ¡Me pegaste, sabes! Lo mejor que te pasó en este 2020 fue a verte un hombre de dos metros como yo Cosa que jamás volverá a pasar ¡Ey, obvio que no! ¿De qué sirve que midas dos metros cuando el de abajo te mide dos centímetros? Estás mal fabricado Hasta el dedo pequeño del pie hace más fiesta que tú Bueno, ¿y qué? Yo tengo un problema No, 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 no Un problema no Un pequeño problema ¡Que rosa! Y así se golpea a alguien sin necesidad de empuñar la mano ¡Entiéndete! ¡Budis! Ya me tocó la maleza ¿Qué quieres? ¿No quieres revivir aquel amor que sentíamos? Recuerda nuestro amor, putis Querido, tú en mi vida eres como aquel viejo messenger ¡Caducastes! ¡Oh, Dios mío! ¡I'm Bulu! ¡Saoco, papi! ¡Saoco! ¡Supéreme, papi, porque yo ya estoy perreando! ¡Oh!